Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores, un día más. Estamos en esta semana en la que venimos de toda la vorágine del mes de mayo cordobés. Ya hemos entrado en el mes de junio. Ya ha llegado la calor y ya es momento de olvidar lo que queda atrás, aunque siempre se puede recordar, porque seguramente quedarán buenos recuerdos, sobre todo de esa feria que tan cercana tenemos y que tan buenos momentos seguro que les ha brindado. La feria de Córdoba, como decíamos ayer, volvemos a nuestra rutina normal. Y bueno, vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Como siempre, les invitamos a que nos acompañen y les agradecemos enormemente la atención prestada de antemano. Vamos a comenzar con nuestro primer invitado, con nuestra primera entrevista y además vamos a hablar de cosas interesantes. Vamos a hablar de ortopedia, de óptica y de audiología. Algo que cualquiera de nosotros ha tenido una necesidad en el transcurso de nuestras vidas. Si no ha sido así, es tan de enhorabuena, pero bueno, con la edad son cosas que están ahí y la verdad que hace falta una revisión de vez en cuando o alguna de las cosas que he mencionado. Para hablar de ello hemos invitado a Aurelio González, que es gerente de Zocóstica. Aurelio, muy buenas. Hola José, buenas tardes. Ortopedia, hablar de ortopedia, óptica y audiología, pocas personas pueden decir, yo no he necesitado nunca nada, ¿no? Bueno, siempre a lo largo de nuestra vida, las personas con menos edad, pues con menos necesidad. Sí, le sonará a chino, ¿no? Exactamente, pero qué duda cabe que la esperanza de vida, a Dios gracias, cada día es más alta. Y bueno, hay órganos que llevan muy bien esa longevidad, la piel, huesos y otra serie de órganos, pero hay otros órganos que no lo llevan tan bien, como es la vista, el oído, los dientes, el aparato locomotor, no lo lleva muy bien y bueno, afortunadamente contamos con una serie de elementos de prótesis con los que podemos contar para que nos dé una mayor calidad de vida. Además son tres cosas que también avanzan, que la tecnología está presente tanto en la ortopedia, de la óptica o hablemos de la audiología. Son tres sectores que están en distintos momentos de evolución. La óptica ya en su día tomó la evolución. Cada día antiguamente relacionábamos el tema de la óptica o de colocarnos una gafa con colocarnos una prótesis en la cara, es algo que se llevaba bastante mal, estaba muy sancionado estéticamente. El tema de la audiología también ha sufrido y sigue sufriendo ese problema estético y que duda cabe, pues lógicamente el tema de la ortopedia también, pero afortunadamente en tema gafa. Hoy por hoy cualquier diseñador que se precie firma gafa. Hoy por hoy hay una cantidad de diseños, de colores, de formas, de gafas, de materiales que nos aportan siempre en positivo a nuestra imagen. En el tema de la audiología se ha empequeñecido el audífono, que es casi imperceptible a la hora de colocarnos una corrección auditiva. Y con el tema de la óptica, perdón, de la ortopedia, es algo que si una persona necesita una silla de ruedas, un bastón, es algo que no se puede obviar, no se puede quitar, no se puede eliminar que se vea. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que educarnos, tenemos que pensar que son elementos que nos sirven para apoyarnos, vemos a diario en el establecimiento personas con unas capacidades tremendas de comunicación, de estar perfectamente intelectualmente, unas capacidades cognitivas muy bien conservadas, pero luego tienen un problema bien de piernas, bien de cadera, y bueno, y están recluidos en su casa porque no se atreven a coger un scooter, no se atreven a coger una silla de ruedas y salir a la calle y comunicarse por el que dirán, yo creo que es algo que debemos de... Bueno, en definitiva, resumiendo, Aurelio, hoy día hay herramientas para subsanar un poco en la medida que quepa todo esto que acabas de exponer. Pero vamos a comenzar hablando de la óptica, digamos de óptica, de gafas, o ortopedia, por donde quieras empezamos. Si te parece ortopedia, hacemos ortopedia óptica. Venga, pues vamos a empezar por ortopedia, porque sí que es cierto que ahí en Zocóptica ha abierto el abanico de posibilidades y tenemos bastantes más posibilidades de las que teníamos antes, y en el caso de la ortopedia... Justo ahora, hace un año, el día de San Antonio, el día 13 de junio del año pasado, abrimos lo que están viendo ahora en sus imágenes, Zocoyuda. Zocoyuda nace con la inquietud de satisfacer una serie de necesidades que, como hemos hablado antes, se van produciendo como consecuencia de esta longevidad, de este alargamiento de la vida, y que, bueno, son una serie de elementos que vienen a apoyar esa vida diaria. Se tiene un régimen de explotación que, si bien no es nuevo, es un régimen de explotación que está poco extendido, que es el alquiler. Ahí estamos viendo una serie de elementos, como el scooter, la cama, la grúa y demás, que a lo largo de nuestra vida, lamentablemente, hay personas que cuando empiezan a utilizarlo ya no pueden dejar de utilizarlo, pero hay personas que tienen la necesidad de hacer uso de ellos circunstancialmente, durante un mes, dos meses, tres meses, y en Zocoyuda se puede alquilar. Es decir, que no es necesario comprarlo ya. No es necesario hacer un desangolso grande. Y luego no sabemos qué vamos a hacer. Efectivamente, por ejemplo, una silla de ruedas, si nos escayulan una pierna por una rotura, por una operación, cualquier cosa, podemos alquilar la silla de ruedas, el tiempo que la precisemos, después recogemos la silla de ruedas, se abona y se gasta a la persona el dinero del uso que le ha prestado la silla de ruedas, y luego, no tan solamente, no hay un gasto excesivo, sino que el elemento se quita de casa, que muchas veces no se sabe dónde se va a guardar y demás. Lo mismo con la cama, lo mismo con la grúa, lo mismo con una serie de elementos que nos pueden hacer falta. Es decir, cualquier elemento que podamos imaginar que vayamos a la silla. Cualquier elemento, excepto los elementos de higiene personal, lo que son colchones, lo que son sanitarios, todo este tipo de cosas, por una cuestión obvia de higiene, pues no se suele alquilar. Pero, por ejemplo, elementos para la movilidad, como vemos en esta silla eléctrica. El tema silla, el tema grúa, estamos viendo ahora mismo una grúa para mover a personas que están impedidas. Este tipo de elementos van caminando a atender a la persona que tiene el problema, la persona que está impedida, pero fundamentalísimamente van caminando también a atender la salud del cuidador. Muchas personas acuden por la grúa, bien al régimen de alquiler o compra, acuden cuando ya el cuidador está lesionado, tienen un problema de cintura, un problema de hombro, como consecuencia de intentar mover a personas que tengan un gran peso, pero claro, son personas que no colaboran absolutamente nada, y el hecho de tener que tirar de ellos y tener que moverlos acarrea una incomodidad para el enfermo y una gran posibilidad de lesión de la persona que los está manipulando. Sí, porque mover una persona requiere un esfuerzo, un sobrefuerzo. Y hay que saber, hay técnicas que nos ayudan. Porque podemos hacer más daño todavía. Sí, lógicamente, se aprende con el tiempo, pero que duda cabe que la experiencia la tenemos con un ser querido. Si cometemos algún error, el dolor, el problema se lo ocasionamos a un ser querido. Aurelio, como estamos viendo en las imágenes, prácticamente tenemos de todo, en la sección de ortopedia. Sí, sí, desde una silla, un bastón... Efectivamente, el sector, vamos, la oferta es bastante amplia, ahí tenemos una pequeña representación de lo que pueden ser las necesidades que pueda tener una persona, pero lógicamente, si hay alguna necesidad puntual o algo concreto que precisemos y no disponemos de ello, pues se puede pedir tranquilamente. Y luego la opción esa que yo creo que es para las personas que necesitan esto circunstancialmente... Está funcionando muy bien, está funcionando muy bien. La verdad que cuando te ves lesionado y dices, luego, ¿qué hago yo con la sillita o con...? Oye, y el desembolso, yo nunca publicito precios, pero bueno, nos sirve de referencia a la cama que hemos estado viendo ahí. Esa cama es una cama que equipada completamente está en 1.490 euros. Si tenemos que utilizar la cama durante dos meses, al margen del gasto que hacemos luego con la cama, una vez que nos hayamos recuperado, pues lógicamente se instala, se tiene los dos meses, después se desinstala, se atiende el pago que corresponda a esos dos meses y se acaba el problema. Y encima no la vemos, porque eso nos va a traer malos recuerdos, ¿no? Es algo que no suele traer buenos recuerdos, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto a ortopedia. Todo lo que imaginemos, todo lo que existe, lo podemos encontrar en Zocóptica. Pues sí. Bueno, vamos a hablar de óptica, efectivamente. Vamos a hablar de que entramos en este tiempo en el que es fundamental proteger nuestra vista. Yo siempre lo he dicho, al menos una vez al año hay que hacerse una revisión de la vista, ¿no? Efectivamente. Eso en cuanto a las posibles patologías oculares que podamos tener. Tenemos que hacer una labor de prevención que en el campo de la piel se ha hecho perfectamente. Desde pequeñitos nos viene sonando la necesidad de tener que protegernos con una crema de protección solar o bien algún elemento que nos haga que el sol incida directamente en la piel. Pero con el tema del ojo no hemos tomado conciencia de la importancia que eso tiene. Vamos a la playa con nuestro hijo, ya no nos vamos a poner de ejemplo ni nosotros mismos con nuestro hijo y le ponemos una crema de protección solar. ¿Por qué no le protegemos los ojos? Cuando sacamos al niño en la calle en el mes de julio, ¿por qué no se le protege los ojos? La piel la lleva protegida con su ropita además, pero ¿y los ojos por qué no están protegidos? Y además es un ojo que está en formación y puede tener verdaderos problemas en la formación de un ojo con una incidencia de ultravioleta y otra serie de elementos perjudiciales que hablaremos ahora un poco más adelante incidiendo constantemente ahí. Luego tenemos que tomar conciencia de protegernos con una gafa de sol y una gafa de sol de calidad. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis. Es muchísimo más perjudicial tener una gafa de sol de mala calidad puesta que no tener nada. El ojo tiene un mecanismo que es la pupila que en función del caudal de luz que tengamos es adaptativo. Hay poca luz, se abre muchísimo. Hay mucha luz, se cierra. Si nosotros ponemos una pantalla que nos quite la claridad, que es lo que son las gafas de mala calidad, lo único que quitan es la claridad, pues esta pupila entiende que hay poca claridad y se relaja totalmente. Tenemos la pantalla delante. Si esta pantalla no tiene un filtro rayo ultravioleta, ese ojo está interiorizando todos los rayos ultravioleta sin filtro de ningún tipo y con una abertura como si estuviera oscuro, que realmente es como está. Si nosotros quitáramos esta pantalla, la pupila se cerraría. Pero claro, si la pupila está abierta, los rayos ultravioleta entran sin impedimento de ningún tipo y acarrean problemas tales como cataratas a edades que hasta ahora eran desconocidas. Antes teníamos que esperar a 70, 80, 90 años para que apareciera una catarata. Hoy por hoy están apareciendo con relativa frecuencia una catarata a los 40, 50 años. Problemas de retina, patologías de retina. Hay, y creo que lo he comentado aquí en alguna ocasión, hay una patología de retina que se llama DMAE, son las iniciales de degeneración macular asociada a la edad. Y hacíamos un día una formación en Madrid de patología de retina y decía el ponente que íbamos a tener que cambiarle el nombre, porque cada día esa patología se asociaba menos a la edad. Por una cuestión muy sencilla. Antes hemos hablado del sol, ahora vamos a hablar de pantallas que emiten luz azul. Las pantallas que emiten luz azul son la pantalla del ordenador, de la tablet, del teléfono y de la televisión. Antiguamente veíamos la televisión una, dos, tres, cuatro, cinco horas, y aparte a una distancia, siempre nos han dicho que la televisión debe estar a una distancia prudente. Por ahora tenemos la televisión a escasos 60 centímetros. La exposición de la persona que está ocho horas trabajando con ella es de ocho horas. Termina de la pantalla, se va a la tablet, se va al teléfono, se va al ordenador de casa. Sigue expuesto esa luz azul. Tenemos que tomar conciencia que de la misma forma que tenemos que protegernos de esos rayos ultravioleta, del sol, tenemos que protegernos de la luz azul también. Somos ahora mismo víctimas de los hábitos que tenemos, que nos están ocasionando una serie de problemas, lo que pasa que son problemas que darán la cara de aquí a unos años. Nosotros sí nos hemos incorporado a la era informática ya de mayores, 20, 25, 30 años, pero nuestros hijos sí están expuestos a esas radiaciones desde que son pequeñitos. Yo lo sé por mis hijos, me están jugando con mi teléfono móvil desde pequeño, efectivamente. Y esa exposición, y vuelvo a hablar lo de antes, unos ojos que están en formación, unos ojos que es muchísimo más receptivos a cualquier tipo de agresión que unos ojos que ya están formados. Es tal las consecuencias que esto tiene, que bueno, que están apareciendo esas degeneraciones. La catarata tiene una fácil intervención, además, cualquiera tenemos algún conocido que le han intervenido catarata, una operación relativamente sencilla, pero el tema de las patologías de retina tiene muy mala solución. Para empezar, son asintomáticas totalmente, no dan sintomatología de ningún tipo. Cuando empieza a dar el síntoma es cuando ya tenemos la retina tan afectada que ya se puede hacer poco por ella. Zocóstica, en esa línea, hace relativamente poco tiempo, un año, un año y algo, adquirió un retinógrafo. Un retinógrafo es un elemento, ahora saldrá ahí en alguna de las imágenes que tenemos del gabinete, es un elemento que lo que hace es fotografiar el fondo de ojo. El fondo de ojo se puede, se accede al fondo de ojo a través de la pupila. Este aparato fotografía ese fondo de ojo, además, con una resolución y una calidad tremendo. A través de una encristación informática se remite a un equipo de oftalmólogos que si ven alguna patología, pues hacen un informe, el informe se hace siempre, tanto si es patología como si no, se hace el informe, nos lo devuelve a la óptica y se la entrega a la persona. Esa labor de prevención la llevamos haciendo en Zocóstica más de un año con la idea de que una degeneración macular, una patología de retina diagnosticada a tiempo, tiene solución. Si ya la abordamos en un estadio bastante avanzado, puede provocar incluso la ceguera. La Organización Mundial de la Salud, en un estudio bastante amplio que tiene, estableció que el 80% de las cegueras en el mundo, que se producen en el mundo, son evitables con un diagnóstico precoz. Yo creo que merece la pena someterse de alguna manera periódica a una retinografía. Personas que tienen problemas de diabetes, pues lo tienen establecido en su protocolo de revisiones, pues cada dos años se les hace una retinografía, porque en la retina se pueden diagnosticar y se puede ver la evolución de enfermedades como la glucosa, como las degeneraciones maculares y todo este tipo de enfermedades que se refleja ahí. Pero claro, tenemos que pasar esa revisión, tenemos que someternos a ella. ¿Y esto es extensible para todas las personas, para todas las edades? Bien, qué duda cabe, volviendo nuevamente a la edad, personas con más edad son más propensas a padecer problemas de este tipo. No obstante, no hablemos solamente de personas mayores, vamos dirigiendo al público más joven. Venía hoy también a presentar una nueva lente que se llama Aizen. Esto es una lente monofocal, una lente que se utiliza para ver de lejos, pero lleva un dispositivo que nos ayuda a ver de cerca, a ver la pantalla del ordenador principalmente. Es una lentilla inteligente. Bueno, una lente, no lo pongamos el diminutivo todavía. Una lente. Es una lente que de alguna manera, sin que tenga ningún aporte estético más... Pero quería comentar, ¿esto es otro aparato de los que tenéis en foco? Este es el VicioFi, efectivamente. Este aparato sirve para montar, para tomar las medidas de lentes progresivas de última generación. Antiguamente tomábamos como referencia, para montar la lente progresiva, tomábamos como referencia la distancia nasopupilar y la altura existente entre la pupila y la base de la gafa. Bien, esto era un valor que se colocaba, bueno, se colocaba no, se coloca todavía en lentes que no tienen este tipo de tecnología, todavía se sigue haciendo. Pues se coloca el centro frente a la pupila, pero luego nosotros, la mirada derecha, izquierda, arriba y abajo, sigue estando. Y ese centro óptico, pues permanecía estático ahí. Ahora, vamos un paso más allá y esta máquina lo que determina es el centro de rotación del ojo, el CRO que se llama. El CRO, ni más ni menos, es el centro geométrico del ojo, el ojo es totalmente esférico. Es un centro virtual que se determina con la visión del paciente al frente y lateralmente y con la gafa puesta. Y se determina la distancia existente entre la lente y ese centro de rotación del ojo. De manera que una vez determinado ese centro de rotación, yo ahora miro donde mire, ese valor no cambia nunca, ese es el valor que a mí me sirve para montar la lente. Luego, es un paso desde que venimos utilizando este tipo de lentes, al margen de la tecnología, ese tipo de medición nos da una calidad visual que era imposible de plantear con las lentes antiguas. ¿Vale? Pues siete, ocho, diez horas mirando a esa distancia y no olvidemos, el ojo es un órgano que está concebido para ver de lejos, para ver de cerca, excepcionalmente tiene un órgano que es el cristalino, dentro del ojo hay otro elemento que es el cristalino, que es el que acomoda cuando nos acercamos a algo, acomoda, pero para que excepcionalmente miremos este cerca, pues este cerca lo hemos convertido en rutina, este cerca nos pasamos la vida mirando de cerca. Y esta lente viene a compensar de alguna manera ese esfuerzo, esa acomodación que hace el ojo de manera natural y está dirigido para personas o personitas, niños pequeños, esta lente yo recuerdo empezó a utilizarse en las clínicas de patologías oculares con los niños, niños que tenían problemas de acomodación, niños que tenían problemas de convergencia y demás, pues se le ponía esta lente y se les ayudaba. Finalmente, esta lente ha acabado de generalizarse para ayudar a cualquier ojo, porque vamos a tener en cuenta que el ojo está concebido para mirar excepcionalmente el cerca. Esa excepcionalidad la hemos convertido en rutina, ahora estamos ocho horas, lógicamente tenemos que valernos de nuevos elementos, de nuevas tecnologías para apoyar ese ojo, ese trabajo, ese nuevo trabajo al que sometemos al ojo y hacerlo de la manera más cómoda posible. Va acompañada esta lente de un tratamiento, hablábamos antes de luz azul, un tratamiento que se llama Crisal Prevencia, este tratamiento evita o bloquea parte de la luz azul que emiten estas pantallas y a la vez estamos haciendo un trabajo de prevención, lamentablemente el trabajo de prevención no es algo que diga, bueno, me hago una herida, me pongo un punto de sutura, ya se corta la sangre, una causa-efecto inmediata. Los trabajos de prevención o las medidas de prevención que tomamos las veremos a largo plazo, pero vamos, científicamente está más que demostrado que afecta la desaparición de células nerviosas expuestas como consecuencia de la exposición a las pantallas, pues es evidente. Es decir, ¿este tipo de lente está enfocado para todo el público en general? Está enfocado incluso para personas hemétropes, te cuento lo que es una persona hemétropes, una persona hemétropes es una persona que no necesita corrección visual ninguna, que tenga cero diostrías para ver de lejos, que acomode perfectamente y vea de cerca, pero es una persona que se pasa ocho horas delante de la pantalla del ordenador y se apoya en esta lente para que no llegue tan fatigado al final de su jornada de trabajo, además normalmente terminamos de la jornada de trabajo y sin obligaciones ocio relacionadas también con una pantalla o con un teléfono o con la misma conducción, lógicamente. Luego esta lente ya va un paso más allá, se dirige a un colectivo, a un sector del colectivo que hasta ahora no han sido consumidores de lentes hostálmicas, pero que como consecuencia de su hábito, de su trabajo, pues precisan de este tipo de apoyos para poder desenvolverse y poder trabajar relativamente bien. Es decir, que se debería de convertir en otro elemento más como las gafas de sol. Efectivamente. Debería. De ahí, efectivamente. De ahí. Debería de utilizarse como un elemento de apoyo para que no derivara el problema. El concepto protección es muy complicado. Transmitir el concepto de que debemos protegernos hoy para que no tengamos problemas dentro de 20 años, eso es muy difícil de transmitir. El tema del sol, yo me acuerdo antiguamente las personas que se exponían al sol, agricultores y demás, estas personas iban protegidas con las limitaciones que tenían, la gorra, el sombrero, las señoras se ponían su pañuelo y demás e iban protegidos. El tiempo ha terminado dándoles la razón, debemos protegernos tanto la piel como los ojos del sol. No esperemos a tener una patología en el ojo para protegernos los ojos de las pantallas y, sobre todo, la labor que yo creo que estamos obligados, por lo menos, ir transmitiéndosela a nuestros hijos de que deben de protegerse de este tipo de lentes. ¿Estas lentes son unas gafas normales? Es una gafa normal. La misma lente que tú llevas puesta podría ser una lente Aysen. La lente que yo llevo, bueno, yo ya no, yo ya soy predita y llevo una lente progresiva. Son exclusivamente para cuando estemos frente a la pantalla. Bueno, cuando estemos frente a la pantalla o cuando estemos conduciendo también lo que es el tema del salpicadero, o cuando estemos leyendo o cuando estemos haciendo cualquier actividad de cerca, que es que ahora lo vemos que es normal, pero no es tan normal para lo que es la fisiología, perdón, la fisionomía del ojo, lo que es los elementos que tiene el ojo para adaptarse a esa proximidad y, de hecho, nos movemos cada vez en espacios más pequeños, más reducidos. Pues no está preparado el ojo para tal circunstancia y debemos de ayudarnos con este tipo de lentes. Bueno, también me gustaría retomar el tema de los niños con el sol, porque es algo habitual ver una persona mayor con un niño pequeño y esa persona va con las gafas de sol, una persona mayor. La persona mayor sí y el niño no. Y el niño no. Es un mal hábito que tenemos. Yo entiendo que una criaturita, un niño pequeño, que soporte una gafa de sol, pues bueno, es complicado. Es complicado porque es un elemento que le puede molestar, no puede estar cómodo y demás. No obstante, de la misma manera que le transmitimos una serie de valores, una serie de usos a los niños y demás, pues no estaría de mal transmitirles si papá se pone la gafa de sol, pues tú también te pones gafa de sol. Y tomar esa conciencia de ir protegiéndonos de esos elementos que ocasionan y provocan una serie de problemas que a la larga nos pueden dar al traste con una calidad visual y tenemos dos ojos para toda la vida. Por supuesto. Bueno, hemos hablado de ortopedia, de óptica, de todo lo que avanza estos dos sectores, pero también la audiología, antes fuera de cámara, me comentabas cómo ha avanzado. Esto también es espectacular, ¿no? De ciencia ficción, ¿no? Bueno, se ha escrito en algún sitio, lo escribíamos el otro día en el Facebook de Zocóstica. El futuro ya lo tenemos aquí, lo tenemos a nuestro alcance. Entramos en el tema de la audiología. La audiología quizá esté muy sancionada estéticamente porque no nos gusta que se vea el aparato, no nos gusta que... Pero qué duda cabe que, al igual que contaba que hay personas que están muy limitadas como consecuencia de sus limitaciones físicas, hay muchas personas que como consecuencia de sus limitaciones auditivas, pues no se comunican, no salen, no entran, no atienden teléfonos y no se relacionan. Son unas personas con unas capacidades perfectamente conservadas, una inteligencia conservada, unas actitudes físicas muy bien conservadas, pero como consecuencia del problema auditivo, pues van acomodando su vida a esa limitación auditiva. Es muy incómodo salir a la calle, encontrar un conocido, una vecina, un amigo, y que no podamos mantenerle una conversación porque no nos enteramos de lo que nos dice. Hay una primera fase de esta pérdida auditiva en la que la persona, y en función de la confianza que tenga con el interlocutor, pregunta qué. No me he enterado qué y vuelvo a preguntar otra vez. Pero claro, cuando ya vamos por una cuarta o una quinta, o quizás la confianza que tenemos con la persona no es tan grande, pues directamente damos por entendido lo que se nos ha dicho y no nos hemos enterado absolutamente de nada. ¿Qué pasa? Pues estas personas empiezan a recluirse, empiezan a intentar evitar esas salidas, empiezan a intentar evitar coger ese teléfono que les provoca tanto problema porque no terminan de enterarse, y bueno, y acomodan toda su vida a esa limitación. Es muy gratificante cuando se le corrige este tipo de problema a una persona, se le coloca unos audífonos y los devolvemos a lo que es una audición normal, pues es muy gratificante porque suelen ser personas que acuden al centro auditivo con muy pocas expectativas, porque todo el mundo tiene una persona que lo ha utilizado y no le ha ido bien, o una experiencia de hace algunos años y no ha funcionado. De hecho, ahí tenemos estéticamente cómo puede quedar, y de hecho ahí tengo la gafa puesta, ahora lo veremos seguidamente. Nada que ver con lo que había antes. Se ve mucho menos, efectivamente. Pues estas personas acuden al centro con muy pocas expectativas, pero cuando consiga resolverle el problema es muy gratificante, es muy gratificante. De hecho, en Zocóstica seguimos dos máximas que yo creo que hasta ahora nos están funcionando muy bien y yo creo que es lo que nos va a llevar más lejos. Primero, nadie toma la decisión de compra hasta que no ha probado previamente el aparato, porque es muy fácil que dentro del gabinete de audiología, esas imágenes están tomadas allí, en el gabinete de audiología, dentro del gabinete de audiología que una persona me escuche a mí con el audífono puesto no tiene misterio ninguno, no tiene ciencia ni tiene mérito de ningún tipo. Pues bien, se hace la audiometría, se programan los aparatos y la persona sale del centro auditivo con los aparatos puestos y se va a escuchar a su entorno, a su casa, al sitio donde, a su mercado, al sitio donde acuden normalmente a tomarse la cerveza, a hablar con su hijo, a hablar con su mujer, a hablar con su marido y ahí es donde el aparato tiene que dar el rendimiento que tiene que dar. Eso es paso número uno y cuestión número uno. Nadie toma la decisión de compra hasta que no se aprueba el aparato. Paso número dos. El colectivo en general, me acuso y hablo en primera persona, cuando el gran problema de este tipo de soluciones, en muchas ocasiones, es el precio. Y claro, cuando a una persona se le dice lo que vale el aparato, pues hay personas que no se lo pueden costear. En muchos establecimientos, o en algunos establecimientos, por no perder la compra, en vez de poner el aparato que tiene las soluciones necesarias para resolver el problema auditivo de esta persona, pues se acude a solucionarlo con aparatos de menos prestaciones. ¿Qué pasa? Pues que esta persona, con la necesidad que tiene y la solución que se le ha dado, yo recurro siempre al mismo ejemplo, si yo tengo una talla 40 de zapato, no me puedo poner un 36 porque cueste más barato. Si puedo abordar el gasto de la talla 40, lo abordo, y si no, pues habrá sido un placer conocerles, pero yo no adapto un aparato que yo ya de antemano, oye, luego nos podemos encontrar todos los problemas del mundo, pero yo ya de antemano sé que no va a funcionar. Si podemos abordar el gasto bien y si no podemos abordarlo, yo no voy a poner una solución auditiva sabiendo de antemano que no va a funcionar. Luego, por un lado, no tomamos la decisión de comprar hasta que no hemos probado el aparato, y por otro lado, no vamos a adaptar un aparato que de antemano sabemos que no va a funcionar. Si se puede, tenemos la opción de la financiación, eso ya, a mí la parte económica es la parte que menos me gusta de mi trabajo, pero hay que abordarla, lógicamente. Pero primero, saber si es solucionable el problema, nos encontramos con patologías muy severas, muy serias de oído, que en muchas ocasiones no podemos ni plantearnos abordar la solución. Primero, determinar si es abordable, si no es abordable. Segundo, saber si funciona o no funciona, porque no todas las pérdidas auditivas, en función de la cantidad de pérdidas que tenga, se pueden resolver. Hay personas con unas pérdidas moderadas, que por las circunstancias que tienen, pues el audífono no viene a resolverle nada, pero eso lo determinamos en la fase de prueba. Y una vez que está experimentado el aparato, entramos a valorar el tema económico y la solución, y cuánto le podría costar. Bueno, creo que vamos a ver un vídeo, ¿no? Pues sí, es la introducción y ahora ya matizaremos. Este viernes pasado, en Madrid, en la Embajada de Dinamarca, se presentó la plataforma Open de Oticon. ¿Y por qué la Embajada de Dinamarca? Bueno, pues Oticon es una marca danesa, y el embajador danés ha tenido a bien ceder su residencia a esta marca para que presente, y si cabe, pues darle un poco más de empuje. Ha coincidido con el 30 aniversario de esta marca en España, luego se celebraron las dos cosas, tanto el lanzamiento de esta nueva plataforma, Oticon Open, como el 30 aniversario de la presencia de Oticon en España. Pues si lo crees conveniente, podemos ver este vídeo. Vamos a ver este vídeo, que seguro que resulta interesante. Adelante. La tecnología actual de los audífonos no tiene éxito a la hora de enfrentarse a entornos auditivos complejos que implican a varios interlocutores. Cuando las fuentes sonoras son múltiples, dinámicas e impredecibles, suprime todos los sonidos salvo el habla que proviene del frente del usuario. Esta direccionalidad de efecto túnel limita a la persona. El cerebro no recibe la información que necesita para acceder al entorno sonoro y no puede enfocar o cambiar el foco de atención de modo natural. Los usuarios se cansan muy rápido porque les resulta difícil seguir lo que sucede a su alrededor. Las reuniones sociales se disfrutan mucho menos y pueden provocar aislamiento social porque cuando te cierras a los sonidos, te cierras a la vida. Pero con el nuevo Oticon Open puedes abrirte al mundo. Con el pionero Oticon Open, la direccionalidad tal como la conocemos ya es historia. Gracias a la revolucionaria plataforma Velox, Oticon Open es lo bastante rápido y preciso como para ayudar al cerebro a dar sentido a los sonidos y gestionar varios interlocutores a la vez, incluso en los entornos más complejos. La innovadora tecnología de Oticon Open permite a los usuarios acceder a detalles del entorno sonoro para que puedan disfrutar de un mundo completamente abierto. Esta vanguardista tecnología refuerza el modo natural con el que el cerebro orienta, separa, enfoca y reconoce diferentes sonidos. Con Oticon Open los sonidos de fondo están ahí, disponibles, pero no molestan, permitiendo a los usuarios localizarlos individualmente y centrarse en lo que consideren importante. Al permitir que el cerebro trabaje en mejores condiciones, Oticon Open mejora la experiencia auditiva, reduce el esfuerzo, facilita la inteligibilidad del habla y la capacidad de los usuarios para participar activamente en conversaciones con múltiples interlocutores. ¿Cómo es posible esto? La clave para ser capaz de apoyar al cerebro y ofrecer siempre una experiencia auditiva abierta es su capacidad de operar 50 veces más rápido que antes y proporcionar una espectacular resolución y claridad de sonido gracias a sus 64 canales de frecuencia. Con su enfoque multicanal siempre abierto, el nuevo y revolucionario Open Sound Navigator escanea permanentemente el entorno 100 veces por segundo, analizando la naturaleza de cada situación. En una fracción de segundo determina si los sonidos son ruido o habla, así como su posición, intensidad y frecuencia en relación al resto. Entonces, reequilibra los sonidos para ofrecer una imagen precisa del entorno acústico. El ruido de fondo se atenúa de forma tan rápida y eficaz que elimina incluso el ruido entre palabras. Open Sound Navigator junto con el nuevo Spatial Sound LX ofrece una localización más precisa de la procedencia de los sonidos y garantiza que el cerebro se estimule y dé sentido a los sonidos de forma natural. El resultado es que los usuarios tienen acceso a una imagen sonora completa donde pueden separar sonidos y cambiar el foco de atención cuando lo deseen. Finalmente, esto permite a los usuarios reducir un 20% el esfuerzo de escucha y asegura que puedan recordar un 20% más. Al equilibrar el sonido y eliminar el ruido tan rápidamente, el cerebro puede gestionar con mayor facilidad entornos de escucha complejos, propiciando un 30% más de inteligibilidad del habla. Oticon Open es el primer audífono del mundo en comunicación Twin Link que combina dos sistemas de comunicación dedicados. Uno permite un procesamiento binaural espectacular y el otro, una conexión sencilla con dispositivos electrónicos, tales como smartphones, televisores, ordenadores, tabletas y muchos otros, gracias a su potente transmisión directa de 2,4 GHz. Oticon Open es también el primer audífono del mundo con conexión a Internet. Esto ofrece a los usuarios la oportunidad única de conectarse y controlar un número ilimitado de dispositivos para su vida cotidiana. Y como Oticon Open es made for iPhone, los audífonos se transforman en unos auriculares inalámbricos, ofreciendo así una experiencia de escucha excepcional. El procesamiento binaural mejora todavía más gracias a Spatial Sound LX, impulsado por un incremento del 200% en la velocidad de transmisión. Gracias a estos avances, los usuarios pueden localizar mejor los sonidos individuales y tener un sentido espacial más preciso de su entorno. Oticon Open, con Spatial Sound LX y Open Sound Navigator, ofrece una experiencia de sonido abierto con un entorno sonoro balanceado y una experiencia de escucha más natural. Open up to the world. Ábrete al mundo con Oticon Open. Bueno, espectacular la tecnología. Quizás para los que no lo utilizamos es más difícil de entender todo lo que hemos visto, pero yo creo que está muy claro. Es el abanico de posibilidades que da. Es una presentación que ya viene avalada por una prueba, una prueba real de personas con problemas auditivos. No se ha hecho en España la prueba inicial, pero bueno, viene avalada por esa prueba. Yo destacaría varios factores de estas novedades. Hablamos de 64 canales. 64 canales significa que se puede segmentar el sonido hasta en 64 partes. Hay audífonos que los tenemos todavía en uso porque cuentan con 7 canales. Y por el mismo canal tienen que entrar una serie de sonidos con la complejidad que ello lleva. Luego estamos hablando que hace un barrido 100 veces por segundo de lo que es el entorno. Hace una muestra de 100 veces por segundo de los sonidos que se producen en el entorno. Luego distingue en tiempo real lo que es ruido de lo que es habla. Y puede minimizar en función de la programación que nosotros en el gabinete le demos. Puede priorizar el habla sobre cualquier otro sonido. No dejamos de escuchar el sonido, lógicamente, porque por cuestiones obvias también tenemos que escuchar el sonido. Y por cuestiones, vamos, principalmente de seguridad, de saber por dónde nos puede venir un coche o por dónde nos puede venir alguien andando o por dónde nos llaman, minimiza ese efecto de sonido y prioriza ese efecto del habla. Luego también la posibilidad de conectarse a los smartphones. Nos sirve de auriculares. Nosotros podemos tener nuestro teléfono a la voz del alcance de un manos libre y estar escuchando la conversación a través de los audífonos. Y luego, ya para rematar, la posibilidad de conectarlo a Internet. Yo puedo, a través de mi audífono, saber si la alarma de mi casa se está conectando y cuándo se está conectando. Lógicamente, la alarma ha de tener un dispositivo de conectividad que está cada día más extendido. En el tema de la domótica, sabemos que hay frigoríficos, luces de casa, puertas de cochera que desde nuestro teléfono móvil podemos manejar. Todos los elementos que tenga este tipo de conectividad podemos colocarlos en nuestro audífono. Y algo práctico, si queremos saber, cada vez que se llama a casa, estando dentro de casa, cuando suena el timbre, vamos a escucharlo a través del audífono. Pero es que si estamos fuera de casa y queremos controlar si se llama, si no se llama, o si se conecta o si no se conecta la alarma, podemos averiguarlo a través del audífono también. Bueno, es de ciencia ficción, como decía, pero es real ya. Ya a nuestro alcance. Ya está disponible ya. Está disponible. Tengo hecho el primer pedido. No vayan a ir ustedes mañana, por favor, que no lo tengo todavía. Tenemos la formación técnica próximamente, pero ya os digo, está avalado, ha estado probándose en la calle y la semana que viene estaremos en disposición de probar los primeros audífonos Oticon Open. Bueno, para las personas que necesiten audífono, evidentemente, esto es una revolución. Sí, sí, yo creo que sí. Lo comparábamos el otro día, la presentación de este audífono la hizo el director general internacional de Oticon, un señor, un noruego, no me acuerdo ahora mismo, un danés, perdón, no me acuerdo ahora mismo del John Nielsen, creo que se llamaba. Es el director mundial de Oticon. Oticon está presente en más de 50 países en el mundo. Y este señor destacaba, lleva mucho tiempo dedicándose a la audiología, y él hablaba que había visto otra revolución parecida a la que iba a ocasionar Oticon Open en el mundo de la audiología, pues la había visto con el paso de los audífonos decálicos, los normales, a los digitales. Ahí sí fue una revolución grandísima. Y él prevé, por el conocimiento que tiene, la experiencia, y tiene todos los datos en sus manos, prevé que este audífono va a tener las mismas consecuencias. Para estos antiguos usuarios que han demandado siempre esta calidad auditiva, y lógicamente para los nuevos usuarios que la van a demandar y se lo van a encontrar ya hechos, y luego las necesidades, tenemos que estar constantemente comunicados, y ya a través del audífono podemos hacerlo. Esto se ha conseguido a partir de la investigación audiológica, lógicamente, pero tiene un elemento diferenciador este audífono, y por eso se ha podido conseguir todo este tipo de prestaciones, y es que los microchips que lleva este audífono se han fabricado expresamente para audiología. Hasta ahora en audiología habíamos ido un poco a remolque de la investigación de microchips, que se utilizaban tanto para teléfonos, televisiones, cámaras digitales y todo este tipo de cosas, y esos microchips se empleaban para audiología. Había un problema, y es que había, no, y lo hay, de hecho. Toda la vida la técnica ha ido por delante de la audiología. Ahora la investigación en audiología va por delante de las prestaciones técnicas, pero hay un problema, como decía antes, Silicon Valley, este referente tecnológico, este macro referente mundial, tecnológicamente hablando, a la hora de prestar sus microchips y demás, pues lógicamente atiende a gigantes como Apple, que en el lanzamiento de un solo producto en un día puede vender 40, 50 o 60 millones de ejemplares, y de alguna manera tenía relegada la audiología a un segundo, tercero, cuarto término, porque audífonos al año y en el mundo civilizado se venden 10 millones de audífonos al año. Pero este audífono ha conseguido que se fabrique un microchip expresamente para audiología y como consecuencia de esto, pues se le ha podido volcar toda esta información y poder tener este tipo, todo este tipo de prestaciones. Bueno, pues sea bienvenido este audífono para aumentar el nivel de calidad de vida de las personas que necesitan audífono, bienvenido sea, y bueno, que venga para quedarse y seguramente que evolucionara con el paso del tiempo. Estoy seguro. Seguramente dentro de unos pocos años hablaremos de otra revolución. Estoy seguro de ello. Sin duda alguna. Pues Aurelio González, ¿alguna cosita más? Pues nada más. Deciros que Zocóptica para que veas, para que oigas, para que disfrutes de la vida. Gracias. Bueno, pues Zocóptica que está en la avenida Manolete, esquina Plaza Matías Prat, para aquellas personas que quieran pasar y hacer una revisión, tanto a nivel de vista, oído o cualquier necesidad de las que hemos hablado, que ustedes necesiten. Justamente la zona Zocó, más conocido. La Plaza del Zocó. La Plaza del Zocó. La Plaza de Matías Prat. Se puede encontrar. Bueno, vamos a hacer nuestro primer alto en el camino. Regresamos enseguida. Tenemos más cosas. Hasta ahora. ¡Gracias!